Con Meli Tu me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover sobre ti, sobre mi el amor Tu me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Yo quisiera correr y gritar para ahogar mi dolor Déjame besar tu boca, tus cabellos y tu piel Para que se vuelva loca, mi vida con tu gusto a mi Tu me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover sobre ti, sobre mi el amor Tu me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Yo quisiera correr y gritar para ahogar mi dolor Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover sobre ti, sobre mí el amor Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Yo quisiera coger y gritar, para ahogar mi dolor Chiquitita animal Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo